hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de la beta y de los nuevos poderes que va a tener el juego una vez se actualice y arranque la temporada 18 que ya sabemos que viene con temática de aniversario de pug mobile así que nada vamos a analizar cada uno de los poderes los estuve usando un poco y me di cuenta que están bastante rotos algunos y algunos un poco me pero bueno vamos a analizar los juntos y vamos a ver qué tal están así que let's go bueno primero que nada al entrar en una partida no se explica más o menos la temática de esto que vamos a tener que recolectar unas especies de cassette los cuales van a ir leve le ando nos nuestras habilidades y vamos a tener diferentes tipos de poderes o habilidades como quieran llamarlo primero que nada me puse esta que se llama algo de hacker la cual en mucha utilidad no le encontré o sea yo más o menos no me di cuenta mucho de que iba esta habilidad pero ahora vamos a ver cómo es mientras acá les muestro cómo va a ser el nuevo lobby o la isla está de carga antes de la partida que como vemos tiene ahí ese parque de batalla tiene algunos globos aerostáticos y está bastante bastante currado y ahora voy a caer en la zona donde está esta misma este mismo parque de aniversario en el cual ya agregaron mucho luz y hay unas cositas interesantes que ahora vamos a ver y analizar juntos el primero estaba el único que sé donde yo donde yo caigo siempre es el que está cerca de escuela creo que hay un honest al ver también el cual bueno está bastante lejos como para ir este me quedaba siempre cerca aquí está este parque como vemos en el mapa lo marca como un cosito de naranja y como vemos ya hay mucho luz ahí vamos a empezar a recolectarlos y hay un minijuego en el cual tenemos que hacer una especie de quitar hero el cual ahora voy a mostrarles aunque me salió muy mal pero bueno se los voy a mostrar de igual manera ahí recolecte uno de los cassettes los cuales te ayudan a levelear tu habilidad como vemos ahí te dice ya level up con sólo agarrar uno creo ya puedes levelear a nivel 2 tu habilidad y agarrando creo que 3 lo subís a nivel 3 a tu habilidad aquí tenemos el minijuego que les mencioné que es estilo guitar hero el cual tenemos que darles a esos cubos y se hará una especie de melodía aunque no sonaba a nada lo que la música que se escuchaba pero tal vez es porque no está cargado aún el audio en la beta pero bueno como vemos tenemos que pegarles con esas guitarras a los cubos estos y así ganar puntos y no sé si te da realmente algo pero como vemos ahí tenemos que hacer especies de combos ahí cuando vienen dados tienen que apretar los dos juntos pero bueno está bastante entretenido como para ir jugando lo en el eje en la partida bueno después de mi fallido minijuego vamos a ver cómo se le velea esta habilidad que al principio mucho no entendía de qué iba pero una vez más o menos así leyendo la descripción de estabilidad lo que hace es marcar a los enemigos cuando tiramos una especie de radar que comemos ahí lo tengo en la mano los marca y cuando nosotros lo eliminamos podemos recuperar salud tenemos un daño como continuo digamos nosotros le disparamos y es como que le siga haciendo daño así estilo al al poder actual que tenemos de fuego que cuando disparamos se va quemando creo que eso entendí y bueno lo de la salud obviamente una vez los enemigos que eliminemos que estén dentro de este radar nosotros recuperar recuperar recuperamos salud eliminando los una habilidad bastante interesante pero mucho no me gustó ésta porque como que no note diferencia usándola o no por eso digo que mucho no no me gustó digamos pero vamos a ver ahora cuando eliminamos a los enemigos acá me encontré a unos bolsitos les tiro este especie de radar yo pensé que lo iba a marcar en el mapa pero como vemos no los marca sino que te los hace brillante dentro de tu visión digámonos cuando los ves brillan un poco y te indican dónde está ahí como vamos al disparar los buenos eliminan ahí no noté mucha diferencia pero ese me quitó vida y no noté que se me recupere la vida quedó igual luego de unos segundos así que es un poco raro el tema este tal vez la traducción que yo hice de de la descripción de este poder mucho no la entendí pero bueno este poder mucho no me gustó y ahora vamos a ver el segundo poder que es el del escudo que este es más o menos similar al poder este de del viento que teníamos actualmente que genera un escudo el cual nos protege de los disparos de los enemigos nos quita menos vida y como vemos acá hay como un robot citó que hace este poder no se lo activa al escudo vamos a caer ahora nuevamente en la zona esta del parque y acá les muestra un poquito más al detalle el disco este que se ve bastante bueno y lo vemos está bastante currado bien detallado parece un cassette del sega y nada aquí le veníamos la habilidad para poder mostrarla bien con todos sus chiches como sabemos todas las habilidades tienen habilidades pasivas que ahora vamos a ver aquí tengo un enemigo y yo creo aquí él el escudo como vemos las balas pegan el escudo y cuando me tocan amigos no me generan tanto daño yo intenté destruir esto porque tal vez se puede destruir este robot y así el destruir el escudo pero tal vez yo no puedo destruir el mío tal vez el del enemigo si se pueda cuando tenemos fuera obviamente vamos a perder algunas de las habilidades pasivas de ésta la cual es que te cargue la energía una vez se acabe el tiempo de la barrera como vemos acá la barrera se está por destruir y mi energía ahí me da la opción de cargarme toda la energía y así recuperar un poco de salud y nada una habilidad bastante interesante que es una de las que puedo llamar más útiles a comparación del anterior que mucho no me gustó me gusta la idea de poder recuperar mi salud eliminando enemigos pero mucho no me llama la atención porque no pude tampoco comprobarlo dentro de partida y ahora vamos con la habilidad que yo creo que está muy rota que es esta la cual nos pone un gil y yo sé que muchos van a decir que esto es de camperos pero con esta habilidad se pasaron un poco porque tiene muchas habilidades pasivas las cuales son muy útiles así que nada vamos a ir a verlas dentro de lo que es la partida para más o menos ir guiándolos y explicarles bien de qué va nuevamente caemos acá en el parque porque una vez que le veremos esta habilidad vamos a tener una de las habilidades pasivas la cual me llamó mucho la atención la cual es que detecta a los enemigos cercanos en el radio que tengamos cerca digamos como vamos ahí en el mapa se forma una especie de círculo el cual va a detectar enemigos que estén cercanos básicamente esto nos dice que podemos estar campeando como un campeón y nos va a decir si tenemos enemigos cerca eso me parece un poco roto y otra de las habilidades que tiene este poder es que vamos a recuperar la salud pero la recupera muy rápido porque ahora les voy a mostrar una parte en la cual me hago un poco de daño y podemos ver a qué tiempo se recupera la salud y a qué velocidad obviamente también primero que nada el tema de esto de que detecta enemigos yo no lo noté como vemos ahí estoy cerca de un bot atrás tengo otro bot y no me los marca en el mapa así como puntos o no me dice guacho acá tenés un enemigo tiene cuidado me parece un poco raro tal vez sea porque digamos sea la beti nos tiene cargado algunas cositas pero lo que sí me marcó es allá abajo que dice que hay enemigos cerca tal vez sea esa la manera en la cual el poder te avise que tenés enemigos cerca puede ser que sí puede ser que no pero ahora vamos con lo que realmente está rotísimo que es el tema de recuperar salud como vamos acá yo tenía toda la salud completa y fui directamente a hacerme un poquito de daño me subía a este edificio al techo para poder saltar abajo y quitarme algo de vida y observen esto ustedes vamos a saltar y cuando caemos me saco eso de vida y observen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 segundos casi 9 y miren cómo recupera la salud imagínense un enfrentamiento con un enemigo que esté un poquito lejos le podemos cagar a balazos días y aún así no le podemos quitar tanta vida o lo dejamos a una bala y se esconde unos 10 segundos y ya recuperó toda su salud está un poco rota estabilidad yo hubiera preferido algo como que te carga energía y vaya recuperando a la velocidad normal de cuando cargamos energía pero bueno pum mobile decidió hacerlo súper rápido a la recarga de energía lo cual me parece un poco roto y bueno aquí justamente tenemos en la habilidad de esta del gil y que me pareció que está bastante bien el kilino no queda permanentemente sino que queda hay unos 150 segundos un poco más y me parece bastante interesante está bueno esto de que te ponga el gil y pero está un poco rota estabilidad yo creo que con el tema del radar de que te detecta enemigos cercanos te recupera salud y que puedes campearla me parece un poco rota así que la gente te manejar en los comentarios que opinan de estas habilidades yo creo que están más o menos bien exageraron un poco con la última a mi parecer pero bueno pum mobile dijo que sea así y así va a ser así que la gente déjenme en los comentarios su opinión y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo